Le voy a poner la asistencia a la cinta puya. Ya, déjenme sacar la... ...la lista o el registro de los deberes, ¿ya? Aquí está. Esta es aquí. Bien, verán que esta semana no es de clase, sino de analizar ciertas situaciones. Ya, había dicho que estaba revisando las tareas de ayer, incluso vi la de la señorita María. Ya, iba a revisar del ciber, pero ya era muy tarde. Del mismo, como no he podido revisar acá a estos niños. Carreño, ayer también me envió unos deberes, pero ya era muy tarde. Bien, vasurto, esto es biología, vasurto. ¿Usted me ha enviado dos deberes? No sé. Bueno, pero aquí mi registro está que usted me ha enviado dos deberes. Y hoy día, más tarde, yo empiezo a revisar porque ya revisé de noveno. Y por acá está también, miren, los que nos han enviado. Aquí está de la señorita Puya. La señorita Puya envió algunos deberes, pero de biología no encontré o no había de biología. Había de otras materias, por si acaso. Y aquí están, miren, los temas. Me falta de introducir aquí el tema de la semana ocho, de la semana nueve. ¿Ya? Sí. Y aquí, esto de aquí, miren. Está entre las nueve. Y la de acá es, recuerda que después de las siete ocho, bueno, aquí, esta columna debe ir aquí y el nueve debe ir acá. Ya, pero no importa. Después de las siete ocho, tenía que recibir el proyecto número uno. Después de las nueve y diez, venía acá otro, el otro proyecto. Sí, déjenme ver, se le pongo aquí y una vez para semana nueve, ya para que vean. Borrarle esto y ponerle aquí proyecto uno. Este sería de él. Ya. 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 Bien. Así quedaría. Después de las semanas siete ocho, este. Estaba revisando el proyecto número uno, pero el de ustedes, ninguno me ha enviado. Ya. La semana nueve y diez también ya dimos clase y ninguno me ha enviado el proyecto. Ahora. Usted puede enviarme en esta semana el proyecto da o socializar con su familia los temas de la semana. No, lo de acá no. Sí, solo de la semana del proyecto regreso seguro a la escuela que empieza de la semana siete, ocho, nueve y. Diez. Cada semana con su tema, sí. Yo más tarde o más luego ya pongo aquí los temas. Tenía, pero. Por estar editando y actualizando, a veces se me borran, ya. Y ya voy a consultar con el. Con los registros que tengo y poner aquí los temas, sí. Ya. Bueno, pero cuál es la cuestión de que usted me presente. Un proyecto número dos. Si puede un video, si no, usted lo socializa con la familia de la semana siete. Ocho, nueve y diez. Alguna pregunta está ahí, algo que no no pueden entender. A ver. A ver, chicos o chicas hablen. Verá que especialmente mi materia está sencilla porque usted, alguna clase que le falte, usted puede observar los videos. O si por decir aquí le falta el tema, en este caso del semana nueve, ¿qué hace usted? Y me manda un mensajito por interno. Y, profe, por favor, envíeme el video de la semana nueve de biología. Yo abro mi página de YouTube, busco de la semana nueve, porque la mayoría de las materias y los módulos, tengo dos encuentros, dos clases semanales. Yo les voy a enviar a dos clases, si es que he tenido, porque hay, a veces, se ha tenido que ir al colegio. O una vez vinimos por la minga. Y otra, ya, y otra, no sé por qué era, pero espero que no haya sido ese día de la materia de biología. Ya, sí, ese día solo se les hace, se les manda una tarea, un repaso, pero no sé, no, no un tema específico. ¿Sí? Bien, entonces, este, solo usted me dice, me envía un mensajito. Ya, lo mismo acá, tengo que yo también ver el video más rápido, si no, mis archivos para poner aquí el tema. Bueno, ya, bueno, entonces, estamos revisando que la mayoría, bueno, por aquí, el señor Carreño ya me envió, la señorita Corte está fallando mucho, la señorita Díaz también está fallando, pero, este, hay que ayudarla. Bueno, bueno, aquí hay algunos que no han enviado las tareas, ya, y esta semana, para eso estamos, sí, esta semana es para eso, para, y, preguntar, analizar, qué, qué está pasando, y por qué no envían las tareas, ya. Bien, ¿alguna pregunta está ahí? ¿Algún tema que deseen que les refuerzo, o ver aquí, no es un tema rapidito, así, de pronto una clase, vamos viendo las ocho, ya. ¿Qué les parece el tema de las ocho? Me dan un minuto, ya, de la semana ocho de biología. Esperen un ratito, niños, semana ocho, déjenme ver qué es semana sería, estamos las once. Diez, nueve, ocho, sería, eh, del veintiocho de junio, al dos de julio, ya. Aquí está, biología, ajá. Biología, tercero, ahí ve, bien. Miren, esto es muy sencillo. Ya. Y en rápido, aquí está la semana ocho de biología, que les di clase, miren, escuchen, por favor, cuál es el tema, ya voy a poner también en mi registro. Bueno, ahora, espero que no se desconecten, porque les voy a empezar a preguntar, y el que no me pregunta, digo, y el que no me contesta, ya es el tema, relaciones funcionales del sistema inmunológico. Ya voy a anotar en mi, en mi archivo, sí. Sí, esta es la manera, bien, este, para poner en contexto, seguimos, buenos días, chicos, de tercero sistema y producción de la unidad educativa manual de otra calle. El tema de hoy es sobre el sistema inmunológico frente al COVID, sí. Datos, estamos en la unidad educativa manual de otra calle, semana ocho, proyecto retorno seguro a la escuela. Estamos con la materia de biología, el curso, ya dije, primer, tercero, sistema y producción. El tema general, relaciones funcionales del sistema inmunológico, y le saluda su profesor, el ingeniero o máster, Jorge Murzumbay. Bueno, seguimos, ¿qué es el COVID? A ver, vamos, ahora sí, este, señor Villa Prado, léame, por favor, lo que está aquí en esta diapositiva acerca del COVID. El COVID-19 es un virus que proviene de la familia de los coronavirus. Son una familia de virus que pueden causar enfermedades en animales y en humanos. Pare, por favor. Bien, este, tengan muy en cuenta, chicos y chicas, es aquí que es la familia del virus que pueden causar enfermedades en animales. Si en la casa usted tiene un perrito, un gato, cualquier animalito, ese animalito también puede ser portador y también le puede dar el coronavirus. Y muere de igual manera que un ser humano, sí, se ahoga y a veces no se sabe qué de darle. Y en dos, tres, dos, tres semanas, el animalito, sea perro o gatito, fallece, sí. Así que, si usted tiene animalitos y tiene la costumbre de sacarlos a la calle, por favor, no los saque porque ese animalito, si han visto ustedes que uno cuando entra a la casa y si es bien precavido, se fumiga los pies, los zapatos, pero a los animalitos no les fumigamos las patitas, sí. Así que, la recomendación es no saque al animalito. Así que, por favor, señor Villeprado, animales y humanos. En los seres humanos pueden provocar infecciones respiratorias que van desde un resfrío común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Medio Oriente, MERS, y el síndrome respiratorio agudo severo, SRAS-SAR. Actualmente nos encontramos ante una pandemia, epidemia que se propaga. Ya, bien, le quería informar algo. Casualmente el día de hoy, ya seguimos con el tema. Casualmente el día de hoy hay un reporte en Estados Unidos que posiblemente suspendan las clases presenciales, así mismo ya regresaron. ¿Por qué? Porque hay un sinnúmero de casos de la nueva cepa, de la nueva variante, el coronavirus plus. ha atacado, porque esa es la palabra, ha atacado a los jóvenes, a los chicos, a los niños, ¿ya? Y los está, este, ¿cómo se dice? Los está infectando severamente, ¿ya? Y los chicos se están hospitalizando en gran número allá en Estados Unidos, por eso es que están con esa probabilidad de tomar la decisión de suspender las clases presenciales, ¿ya? Y esa es la situación, la última novedad de esta variante, por eso es que solo les informe. Ahora, si usted quiere investigar más, tiene esa libertad, tiene esa facilidad, ¿sí? De investigar y ponerse al día. Seguimos. A escala mundial, por un nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, que fue descubierto recientemente y causa la enfermedad por coronavirus COVID-19. Ya, gracias, señores, Villa Prado. Miren, muy atentos, este de aquí, el síndrome de inmunorrespiratorio del Medio Oriente, este es un poco ligero, no causa muchos daños, pero el que está acá, el síndrome de respiratorio agudo severo o SARS, ¿sí? O también llamado SARS-CoV-2. Este es el más virulento, este es el que provoca fallecimientos a escala mundial, ¿sí? En esta semana hay un reporte que ha aparecido en la nueva variante. Este, lo detectaron en un país de África y ya está como en 30 o 35 países enregados a nivel mundial. Sí, espero que se tomen las medidas necesarias porque eso es cuestión de semanas, ya está por acá. ¿Qué es el sistema inmunológico? A ver, señor Pedrito Muñoz, por favor, léame. El sistema inmunológico o sistema inmune es la defensa del cuerpo contra los organismos infecciosos y otros agentes invasores. A través de una serie de pasos conocidos como respuesta inmunitaria, el sistema inmunológico ataca a los organismos y sustancias que invaden el cuerpo y provocan enfermedades. Bien, 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 el sistema inmunológico ataca a los organismos y sustancias que invaden el cuerpo y provocan enfermedades. Y, bueno, este, hay un video, un reportaje en el que los jóvenes, especialmente los que están en época o en tiempo de escolares, primaria, secundaria, son los portadores de hasta seis veces más que la persona adulta del coronavirus. ¿Cómo lograron detectar esta situación? Lograron, ya, a través de tomas de muestras de sangre, sí, en las escuelas, pero allá en Alemania, y lograron detectar que los jóvenes, los chicos, eran portadores del virus seis veces más que las personas adultas. Y eso significa que ellos son, ellos son portadores, a los de los de Alemania. Y si volvemos a clase, se imaginan, este, usted va a ser un portador de este virus, va a llevar y traerlo a su casa, sí, no lo digo yo, está aquí, ya, está en el video, no sé si ya lo compartí con ustedes, creo, no sé, o no, la semana pasada, ya. Gracias, señora. Bueno, seguimos. ¿Qué es la inmunidad cruzada? Vamos con, déjeme ver que no lo puedo ver aquí en la lista, en la... Vamos con, ¿por qué, Angélica? Por favor, léame aquí, es la inmunidad cruzada. Bueno, es un estado reciente público en la revista celular, es una calificación muy aparte, arroja una hipótesis, en la... ...saldora. Entonces, yo les dije, arroja las actividades que se hagan, en la... ...llega al grupo y... ...haber superado otro coronavirus, puede dejar en el cuerpo algo de inmunidad. Repítame, por favor, que yo, al menos, no le entendí nada, ya. Léala de forma pausada, y no toque su micrófono, ¿sí? Sí, de nuevo, por favor. Es un estado recientemente público. Estado, como dice estado, niña. Léame de forma pausada. Hubo un estudio... Es un estudio recientemente publicado en una revista... Es un estudio recientemente publicado en la revista CEL. ...arroja una hipótesis esperanzadora. Haber superado otro coronavirus, puede dejar en el cuerpo algo de inmunidad. Es lo que se conoce como inmunidad cruzada. Bien, gracias, señor Navarro. Bueno, hago hincapié aquí, en esta frase. Haber superado otro coronavirus, puede dejar en el cuerpo algo de inmunidad. Haber superado significa que usted, yo y todos los que han pasado por esta situación, lo que hemos sobrevivido a esta enfermedad, por eso es decir, lo haber superado, o sea, los que han vencido al coronavirus, los que hemos tenido coronavirus, puede dejar en el cuerpo algo de inmunidad. Es lo que se conoce como inmunidad cruzada. ¿Qué significa eso? Es que si viene otro coronavirus, va a ser difícil que nos dé con la misma intensidad, porque nuestro sistema inmune ya está preparado. Bien, esto lo hace referencia. La otra señorita, ¿cómo que se llamaba? La que participó para mandarle una tarea, la señorita Oquendo. Oquendo, a ver, escúcheme por favor, señorita Oquendo. Para esta semana, usted me va a realizar una pequeña investigación, pero me la va a mandar en un audio para que usted logre desarrollar esta pequeña destreza que le falta, según yo vi, o escuché, de leer de forma pausada, ¿sí? Una carilla, nada más. Solo quiero el audio. Me envíe, por favor, esa tarea. Vamos con la siguiente. Existen dos tipos de inmunidad, aparte de la cruzada. La inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. A ver, vamos con, 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 vale, va, o yo a valesta, botamante, perdón, Uchoa. Le dame, por favor, esta diapositiva de la inmunidad innata. La respuesta innata es la primera que se desarrolla y normalmente es efectiva para eliminar a diferentes tipos de agresores. Está compuesta por el conjunto de barreras, sensores y actores que participan de manera más o menos inespecífica en bloquear la entrada de todos los agentes infecciosos a los que estamos expuestos continuamente a lo largo del día. Ya bien, este, hablábamos de la inmunidad innata. La inmunidad innata, eso significa que usted o los seres humanos, también los animalitos, tienen una respuesta inmediata al, 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 al primer ataque de estos, de estos vectores, ¿no es cierto? Sí, y normalmente dice que es efectiva para eliminar diferentes tipos de agresores. Normalmente, 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 no dice aquí y siempre, que si fuera siempre fuera lindo, ¿sí o no? No hubiera tanta, tanto caos, tanto fallecimiento a nivel mundial que si fuera y siempre, ¿sí? Lamentablemente es normalmente, ¿sí? A veces este normal no sucede en todas las personas. Bueno, está compuesto por un conjunto de barreras, sensores y actores que participan de manera más o menos inespecífica en bloquear la entrada de algunos de estos agentes infecciosos, ¿no es cierto? Sí, esa es la, 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 la innata. Le pongo un ejemplo para los que no entienden. Se ha visto usted cuando van, en época normal, cuando usted lleva la cancha de índole de fútbol, le envían un balón, ¿no es cierto? Empezaban a jugar y te lanzan el balón. ¿Qué tú haces ahí cuando te lanzan el balón? Si te cae o te iba en dirección a la cara o al pecho, uno alza los brazos y detiene el balón, ¿no es cierto? Es una forma rápida, espontánea, innata. Tú detienes el balón para que no te golpees la cara al pecho. O si te lanzan a los pies el balón, ¿qué haces? Tú lo paras con cualquiera de los pies derecho o izquierdo, ¿no es cierto? Sí, para que no te golpee. Así más o menos es esta, esta respuesta de la inmunidad innata, ¿sí? Vamos con la adaptativa. Léame, por favor, déjeme ver aquí rápido el señor. Palacio, la señorita Palacio Fernanda. La veo que está aquí en la reunión. Siga, señorita Palacio. ¿Dónde dice la inmunidad? Todo lo que está ahí, por favor. Empiece. La inmunidad activa establece una respuesta específica frente a la gente infeccioso en... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, billecín. Sí. Sí, por favor. Bien, vamos a dejar de ver ese tema y vamos a ver el otro tema que nos falta. ¿Se acuerdan que el señor Muñoz, este era de la semana... El señor que era, pero aquí estaba. De ver, Muñoz, Jean-Pierre Jacinto. La semana ocho, ahora vamos a ver de la semana nueve que nos falta. Espérame, por favor, de nuevo. Espérame, por favor, de nuevo. Ya. Vamos a ver de la semana nueve. Déjame ver de la semana nueve. Estamos once nueve. Sería del cinco al nueve de julio. Rápido, que nos falta, déjame ver de cinco a nueve de julio. Por aquí están. Por aquí están. Vamos. Ya les voy a compartir. Miren, esta es la semana número nueve. Vayan cogiendo apuntes especialmente del tema para que envíenlo a las tareas. Ya que salga la palabra de la letrita de grabando, ahí empiezo. Y ahora sí. Bueno. Bienvenidos, chicos, de producción y tercero de sistemas a una nueva semana. La semana número nueve, estamos en la Unión Educativa Humanos de Otacalle. Seguimos con este proyecto Retorno Seguro a la Escuela. Este proyecto, les informo que es esta semana y la próxima semana. El tema de ahora o el de hoy es sobre la reproducción en seres vivos. Estamos con la materia de biología, con los chicos de tercero de producción, tercero de bachillerato AIB. Les saluda su profesor, el ingeniero Moro Zumbay. Algo más que les iba a decir, se me fue. Bien, el nuevo proyecto, el proyecto número dos, va desde esta semana, desde la clase de hoy, que es la semana nueve, y la clase número diez, que sería la próxima semana. Y yo les voy a recetar hasta el domingo de la próxima semana su trabajo. Puede ser en video, como lo dio el señor, se me fue el nombre del que hizo el tercero de informática. Ramos, ¿ya? Puede ser un video corto o un video máximo de tres minutos. ¿Ya? Puede mejorar el diseño del video que hizo el señor Ramos. Déjenme ver si les puedo compartir, pero al final les comparto. Pero bueno, esa es la idea de que hagan un video. Si no pueden socializar con la familia, traten de hacer un video de los temas, ¿ya? ¿Sí? Para obtener notas. Ese, el proyecto que ustedes envían es la nota que les va a quedar en todas las semanas. ¿Sí? Bien. Lo mismo de producción. Ninguno de ellos me ha enviado el proyecto. Simplemente es la socialización de los temas que hemos visto en cada materia. Nada más. Seguimos. Vamos a ver el tema de la... Bueno, está ahí alguna pregunta. Está ya... Tienen conocimiento del tema, de la semana, y alguna pregunta está ahí para retirarnos. Ya saben, si tienen alguna duda, usted me envía un mensajito por interno. Me dicen, profe, envíenme la clase de la semana tal, de la materia tal. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta está ahí, señorita Basurto, señorita Belli, señorita Puyi, señor Vázquez? No hay. Bueno, entonces, nos estamos viendo la próxima clase. Espero que envíenla al proyecto. Verán que el proyecto es como la bitácora, y hay un horario para recibir la bitácora. La bitácora es... Para mis materias es el proyecto, ¿sí? ¿Ya? El que me hace el proyecto con un video de tres minutos por cada materia. Por sí, la señorita Puyi me hace un video de biología de tres minutos, que es donde está la semana, siete, ocho, nueve y diez. Entonces, ya no tiene por qué enviarme la bitácora. Simplemente yo le voy a hacer valer el video de biología. Se me manda de ciclo corto, ciclo perenne, de lo que yo doy. Ya en videos cortos. ¿Sí? No necesariamente tiene que salir ella o él. Se envió otro video que los chicos no sale, solo sale, se escucha la voz. Nada más. Y a partir de la próxima semana ya deben ir a dejar la bitácora. Entonces, para evitar esa situación y lo hagan de buena manera, yo les estoy aceptando esa tarea. ¿Sí? Bueno, se me cuidan, pasen bien. Tengan un lindo fin de semana, si no, nos vemos.